10 Curiosidades de Gravity Falls El círculo Bill, como se le conoce a este dibujo, se usa en el capítulo Recuperar al Pueblo o Raro Magedón Parte 2. Según Stanford, el círculo sirve para derrotar a Bill y nos quedamos sin verlo ya que Stan no se toma de las manos. Ahora bien, menos mal y no lo hizo. Según la criptografía del capítulo, en la primera página del diario que aparece en la primera parte, se lee decodificado Lo que se traduce como 10 símbolos colocados alrededor de una rueda mano a mano van a doblar el sello pero romper la cadena y al pagar el precio, la profecía, todo estará perdido. Esto significa que si se hubiera completado, la barrera de Gravity Falls se habría roto y Bill habría sido libre. Lo que también pone en duda si en la mente de Ford se encontraba el secreto para liberar a Bill. Cuando Stanford es convertido por segunda vez en oro, su pose se parece a la que hace Anna al final de la película Frozen antes de congelarse. Mientras Bill cifra destruido, este dice una frase Y que se escucha la inversa dice Lo que traducido al español diría Axolot Axolot, ha llegado mi hora, mi hora de arder, invoco al poder antiguo que yo he de regresar en este universo. Sin embargo, en el doblaje no se dice dicha frase, Bill dice En vez de decir lo inverso. Cuando Deeper y Wendy entraron en una de las esferas de la locura, su diseño cambió a un diseño de anime Y detrás de ellos apareció un niño y un mono. Esto hace una referencia al anime Machi Go 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 También conocido como Speed Racer en la versión en inglés y Meteoro en la versión en español. También su diseño cambió por una escena de acción real Los actores que la actuaron eran el propio Jason Ritter, voz original de Deeper Y Linda Cardellini, voz original de Wendy El criptograma de Raro Magedón parte 1 dice Una vez decodificado mediante la llave Silviper, se lee Tomará mil años que el bebé del tiempo reconstruya sus moléculas Y cuando él esté de vuelta, va a estar de muy mal humor Esto hace una clara referencia a la destrucción del bebé del tiempo por parte de BitCifra Eso que he mencionado antes de la llave para descifrar los criptogramas Se debe a que a partir del primer capítulo de la segunda temporada El criptograma a los créditos se descifra mediante el cifrado bigenere Usando una palabra llave oculta en algún lugar del capítulo De hecho, Alex Hirsch se pasó esta vez Porque ahora también, en esta temporada, al final de cada capítulo Se muestra un fotograma con texto encriptado que es parte de una imagen más grande Esos criptogramas, que son numéricos Se resuelven mediante el cifrado combinado Primero se aplica el cifrado A1Z26 Luego el cifrado Advash Luego el cifrado César Y por último se traduce al español Vale, creo que muchos habrán dado cuenta que en el episodio Sus y la chica de verdad Es una clara alusión al personaje Yandere Yandere es un término japonés para referirse a una personalidad que es dulce por fuera Pero por dentro, por razones amorosas Es hostil, psicópata, agresiva Y en algunos casos hasta puede llegar a asesinar personajes Con el fin de que no se interpongan en su vida amorosa Fiddlegore Madguket Su versión joven y pasado Parecen estar basados en Steve Jobs Al igual que Steve Jobs Se dedicó a las computadoras personales en un momento de su vida Al igual que Steve Jobs El logo de su compañía era una fruta con una mordida En su caso era una fresa Al igual que Steve Jobs Tiene problemas familiares Bueno, estas son algunas curiosidades Después de ver la serie completa Y leer todas las curiosidades de los capítulos Errores, personajes y demás La serie me ha encantado De hecho no dormí hasta acabarla Y bueno, si estás viendo este video es porque ya la viste O te acabas de comer grandes spoilers Sin más Espero les haya gustado La verdad es que me encantaría debatir sobre esta serie y demás cosas Como las mil imágenes que nos muestran en los créditos finales Como los clones de Dipper y demás Bueno, espero les haya gustado Si es así, like y compartir Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!